La candidata más joven Justamente ir a provocar un poco a todos En una institución que está bastante llena de viejos ceñiles En un sentido machistas Es un lugar en donde hace falta ir a un poco subvertir la discusión Y plantear aspectos centrales que hacen falta hoy con el tema mujer y otros A mí me toca más encabezar las propuestas de género Que están súper vulneradas también Y todo eso tal vez tu estudio en un colegio industrial en la Tzina Donde debían ser muy poquitas mujeres rodeadas de hombres ¿Te serviría para eso esa formación? Mira, tal vez Sí, la combinación Porque yo aparte pasé de hacer seis años en un industrial En este, en la Tzina, ahí entre Versalles y Monte Castro A después hacer un profesorado Que no tenía nada que ver en lo temático En el contenido programático Un profesorado de inglés Nada que ver La mayoría de mis compañeros Iban a manejar sistemas de los bancos Y se llenaban de plata Y yo me fui a hacer maestra Pues estaba convencida también Que desde la escuela se podían cambiar cosas Siempre intenté desde donde estaba cambiar cosas Pero pase de un industrial Que éramos cuatro mujeres entre 42 A una abrumante mayoría femenina en el profesorado Que éramos todas minas Ahora, eso de estar en minoría respecto a los hombres Por ahí te vengás hoy en tu casa que lo tenés Vos, la perra, la gata Y solo tu compañero Mariano pobre sufriendo Y lo hacemos cocinar ¿Ah, sí? Sí O sea que en la casa donde hay tantas mujeres El que cocina es el hombre Viste que el rol de la mujer no fue siempre así como es ahora Que la mujer es oprimida Y hay que volver un poco Hay que animarse a cuestionar Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que hacer las cosas en la casa? Acá si alguien tiene que Si alguien plancha, es él Si no, la verdad, no se plancha Yo no, a mí no me importa Yo la ropa la cuelgo bien derechita Pero no será que tal vez Él está mostrando que Los mejores para cocinar somos los hombres Totalmente Yo estoy convencida Creo que es cultural eso aparte ¿Por qué? Nos han enseñado que nosotros sabemos Hacer mejor las cosas Que somos mejor madres Que tenemos que ser madres Porque somos las que mejor nos salen Las que mejor podemos cuidar a los chicos Hacer las cosas de la casa Y es mentira En muchos casos es mentira Yo plancho horrible Plancho horrible No sé poner la camisa en la mesa No entiendo cómo funciona Cocinar se me quema No le pongo sal Me olvido Me olvido Me quema la otra vez La última fue la mejor Las papas Me las olvide las papas Y quedaron ahí Y se quemaron todas Se quemaron y no hicieron nada No se comió Se pidió una pizza Exacto Entonces ¿Por qué el hombre no puede ser mejor Para algunas tareas Que están un poco La sociedad Es como que nos cuadricula Y nos enseñan desde chiquitos Bueno Vos tenés que ir a escuela De señoritas Tenés que hacer tal cosa Tenés que hacer las tareas De la casa Y la verdad que hay muchas Que nos animamos a decir No Ahora vos no sos una trosca Y con todo respeto Digo Ustedes así se denominan Sos una trosca típica Profesora de inglés Patinás Vivís en tu casa Con compañero Perra gata Digo ¿No sos una trosca típica? O Vilma Ripoll Marca la línea Para ese lado Mirá Vilma era nadadora A mí me gusta patinar Qué sé yo Se podría decir En un sentido Que tal vez Lo que nos caracteriza Es la pelea Por nuestro lugar Maru López La candidata más joven Con ganas de ir al Senado A hacer un poco de lío